Luego de que Adriana Riberamelo comunicara su salida del programa Matutino Express, la guapa conductora fue interrogada por diversos medios para conocer sus razones, sin embargo, no se había animado a hablar del tema hasta ahora. ¿Qué pasa con Adriana? Pues Adriana fue invitada al programa de Adela Mitch a la saga, donde platicó sobre los detalles de su salida de Matutino Express. ¿Qué pasa con Adriana? Aseguró el programa sobre la liquidación que le habrían dado, a lo cual respondió que no le dieron «nada», aún tras 12 años de haber trabajado en el programa. Asimismo, defendió al titular Esteban Arce al decir que no cree que él haya tenido que ver en la decisión de su salida. Aseguró que hay personas arriba de él que dan órdenes, y que Esteban en todo caso sólo habría tenido que hacer su trabajo. Adriana Riberamelo también aseguró que «no se agüita», pues está preparando algo junto a su pareja, «estamos cocinando algo por ahí, mis ángeles de la guarda y una servilleta, ahí por ahí algo». Si hay una propuesta, con otra televisora, y quiero hacer algo mío ya, «me gusta mucho de conocer el lado humano de las personas», cosas que muchas veces no conocemos, confesó. Con información de la saga, e-consulta y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.